¿Qué es el presidente Trump? Los presidentes siguen durante el proceso para ganar una elección, hacen manifestaciones, después en la práctica son dejadas de lado porque los acontecimientos los llevan a dejarlos de lado. Y ahora estamos viendo en estos últimos días, por ejemplo, tanto con lo que sucedió con el ataque por armas químicas a una localidad en Siria, por la cual el gobierno de Trump respondió con una acción limitada como respuesta a esa acción. Y lo que está ocurriendo en estos momentos en Corea del Norte, como el pensamiento original de un candidato que después ganó las elecciones, los acontecimientos que tienen lugar van modificando lo que pudiera haber sido del pensamiento original del candidato después electo presidente. Quisiera empezar entonces por el final, que es el caso de Corea del Norte. Lo cierto es que cuando tiene una entrevista después que gana las elecciones Trump, tiene una conversación, como usted recordará, con el presidente Obama, y en esa conversación parte de esa reunión estuvo dedicada a que Obama le explicara el peligro que tenía la situación de Corea del Norte. Ustedes saben, Corea del Norte es una potencia nuclear, se piensa que tiene por lo menos 10 armas nucleares, quizás más, y a su vez tiene un desarrollo misilístico importante, se calcula que tiene mil misiles de corto, mediano y largo alcance. Y precisamente ha hecho, es decir, en Corea del Norte, desde el 2006, en la actualidad, cinco explosiones nucleares. Y el proyecto del líder coreano es llegar a tener un misil intercontinental que le pudiera permitir amenazar a los Estados Unidos directamente, porque actualmente los misiles que tienen tienen un alcance que se calcula en alrededor de 6.000 kilómetros, si llegan a tener un misil intercontinental capaz de tener un arma nuclear, podrían llegar a los Estados Unidos. Y para mí este es el peligro mayor que existe para los Estados Unidos, pero también para el orden mundial. Lo cierto es que Estados Unidos ha tenido, durante los tres presidentes anteriores a Trump, 25 años de negociaciones con Corea del Norte, que terminaron en el año 2008, y lo cierto es que estas negociaciones no han tenido resultados. ocurre que para los Estados Unidos en Coreanos la tenencia de armas nucleares es lo que le permite, digamos, tener las seguridades de que no va a haber una acción como en algún lugar en Irak con Saddam Hussein, o en Libia con Gaddafi, que una fuerza externa, como puede ser Estados Unidos, puede llevar a un cambio de régimen. Ahora, lo cierto es que entonces Trump, que no había tenido o no se había, digamos, no, en todo el proceso electoral, no se había manifestado sobre el tema y tuvo esa conversación con el presidente Obama, se encuentra que ahora a mediados de abril, el principal problema externo, especialmente con Corea del Norte. a su vez, y eso tiene, ahí ya, está teniendo grandes modificaciones en el planteo original del presidente Trump, que era, digamos, tratar de tener una política con respecto a China que modificara o, digamos, tuviera consecuencias en la relación comercial de China con los Estados Unidos. Entonces, en estos momentos, el planteo original, expresado en forma calurosa por Trump durante su campaña electoral, ha tenido que ser deslejado de lado porque la realidad lo lleva a cambiar y la única posibilidad, yo diría, pacífica de lograr una contención de Corea del Norte sin utilizar unas acciones militares y precisamente, si existe entre China y Estados Unidos, una situación que le permita a través de esta, digamos, de un entendimiento entre estas dos grandes potencias, le permitan condicionar a Corea del Norte. Pero, por otro lado, no es algo fácil porque, a su vez, China tiene sus propios pensamientos sobre el tema. Ustedes tienen que recordar que en el año 50 hubo una guerra que motivó la división de ambas Coreas y precisamente fue el intento, en su momento, del general MacArthur de avanzar sobre la frontera china, lo que llevó a una intervención china. A su vez, China tiene la preocupación de que, digamos, se produzca una situación tal en Corea del Norte que todos los coreanos en el norte traten de, por razones de subsistencia, traten de desplazarse hacia el territorio chino. Otra posibilidad es que Corea del Sur actúe sobre Corea del Norte y también trate de lograr la unificación de la península. Quiere decir que hay una situación de un gran riesgo y, a su vez, el tiempo no juega a favor de no actuar, es decir, Estados Unidos, a mi juicio, tiene la necesidad de actuar debido a que, digamos, el tiempo, es decir, durante 25 años hubo negociaciones y las negociaciones no llegaron a ningún consultado, pero los planes nucleares estaban en marcha, es decir, los planes de desarrollo de la potencia nuclear de Corea del Norte y, a su vez, esta capacidad de mejorar su aparato misilístico, con el problema de que puede haber una transferencia, y en lo cierto lo ha habido, de Corea del Norte e Irán, que es otro de los problemas graves que existe en el Medio Oriente, es decir, que hay una transferencia de tecnología de Corea del Norte y Irán. A su vez, la situación militar es complicada porque la ciudad de Seúl, que tiene 10 millones de habitantes, 10 millones de otras ciudades que están en las inmediaciones, se encuentra prácticamente a 60 kilómetros de la frontera coreana. A su vez, Corea del Norte no solo tiene armas nucleares, tiene otras armas de destrucción masiva, quiere decir que, ante una acción militar, podría, o ya dicho, que va a actuar en contra de Corea del Sur, donde, a su vez, en la ciudad de Seúl, o en la zona de desmilitarización, donde ha estado ayer, de visita el vicepresidente de Estados Unidos, hay desplegados, cerca de 20.000 soldados norteamericanos, y a su vez, hay 200.000 norteamericanos que viven en Corea, quiere decir que es un problema muy sensible, que únicamente se podría resolver a través de una acción conjunta, diplomática, y presiones que podría China ejercer sobre la Corea del Norte. Pero, como les decía, eso cambia todo el pensamiento de Trump con relación a la actitud que podía tener en otros temas con China. Es decir, que Trump está, debido a la complejidad, el peligro de esta situación, está siendo condicionado en su pensamiento original, que formó parte de su campaña electoral. Bueno, ese es un tema, y después me voy a referir a lo que ocurrió con respecto a Siria. Ahora, como ustedes saben, Trump compitió con el concepto de América primero, y lo interesante de Trump es que él no pertenece a ningún partido, es decir, digamos, compitió como en las internas del Partido Republicano, pero él a lo largo de su trayectoria, es decir, la trayectoria pública, no política, él cambió cinco veces su ascripción a un partido político. Ahora, ¿cómo es que él gana las elecciones? Bueno, gana las elecciones, primero las primarias, porque es un hombre que proviene, es decir, no tiene ninguna experiencia gubernamental, pero es un hombre que cultivó, además de tener medios económicos y una estructura y experiencia internacional de negocios. Además tuvo mucha práctica en la televisión, es un hombre de la televisión. Después otra característica que tuvo es que tuvo un mensaje de cambio y de transformación compuesto por ideas populistas y nacionalistas que le dieron, digamos, que fueron bien recibidas. Ahora, ¿por qué fueron bien recibidas? Porque en su interpretación del grupo que trabajó con él, ellos se dieron cuenta que había producido un fenómeno político importante en los Estados Unidos que la candidata demócrata Hillary Clinton no llegó a percibir. Existió entre la votación del 2008 y la votación del 2012 que ganó el precesor de Trump, Obama, hubo 6 millones de votantes que votaron por Obama en la elección del 2008, sino que no votaron en la elección del 2012. Entonces el grupo de estrategas de Trump se dieron cuenta que había 6 millones de votos justamente en Estados que podían torcer el resultado de la votación. Así que, digamos, hay una explicación, digamos, lógica de cómo él llega a obtener votos. Es decir, él llega a obtener votos porque se da cuenta que hay un grupo de 6 millones de votantes blancos de Estados que habían sido demócratas que estaban listos para cambiar el voto. Y, bueno, ¿y por qué? ¿Cuál era la situación de esos votantes blancos? Bueno, son una serie de personas de Middle West, Estados Unidos, que por diversas razones que tuvieron que tienen que ver, parte por la globalización, parte por el cambio de las prácticas comerciales, fueron perdiendo sus oportunidades de trabajo. A su vez, por eso en la actitud de Trump hubo tantas críticas a la inmigración proveniente de México y de otros países centroamericanos y hubo todo un mensaje muy fuerte de que había que establecer nuevas, es decir, unas normas con respecto a la inmigración que están en marcha, es decir, que trató de que estuvieran en marcha y a su vez de buscar un, digamos, o cuestionar los efectos de la globalización, es decir, que Trump está en favor de acuerdos bilaterales. Pero lo cierto es que, como lo han demostrado varios estudios y comentarios, en realidad, si bien Estados Unidos tiene un déficit comercial importante debido con China y con México y con otros países, también tiene que se deben acuerdos comerciales, también tiene un gran déficit comercial con países con los cuales no hay acuerdos comerciales, tienen un, es decir, directos. Entonces, la crítica a la globalización es relativa. Ahora, entonces, a su vez, él gana las elecciones porque enfrenta a una, a un candidata como fue Hillary Clinton, que fue una candidata débil en el sentido de que había en los Estados Unidos una actitud hacia un cambio y Hillary Clinton representaba una estructura tradicional del Partido Demócrata que no fue vista con interés por muchos votantes. él, digamos, en realidad Hillary Clinton sacó varios millones de votos antes que lo que sacó Trump, pero Trump consiguió más votos en el Consejo Electoral. Ahora, en lo que respecta a su pensamiento en cuestiones internacionales, ha habido observaciones de que él, sobre todo, tiene ideas nacionalistas y populistas, pero lo cierto es que el pensamiento de Trump fue bastante pragmático. Es decir, que él propuso, por un lado, cambios, pero por otro lado, no hacer demasiados cambios. Es decir, una mezcla en el discurso de Trump, en el discurso, digamos, en el momento electoral y a su gobierno, de que América tenía que ser primero y que tenía que haber, digamos, tenía que tener una gran responsabilidad interna y no internacional. Es decir, que, por ejemplo, con relación a la OTAN, la criticó, la utilidad de la OTAN, pero al mismo tiempo, y a su vez que abogó por el hecho de que los distintos miembros de la organización contribuyera, por lo menos con el 2% de su presupuesto nacional al mantenimiento de la organización, sí, fue crítico de la organización de defensas que representan a la OTAN, pero al mismo tiempo, lo cual trajo una serie de consecuencias para la... y preocupaciones, sobre todo por la expansión de Rusia y lo que sucede en Ucrania. Eso trajo como consecuencia una gran preocupación en los Estados Bálticos, que fueron parte de la Unión Soviética y que tienen una situación militar complicada de que ese activismo del presidente Putin hacia el exterior no lo comprendiera también. En un momento que en Europa hay una desazón por las políticas nacionalistas que están teniendo en vigor, por el hecho de las elecciones en Francia de la semana próxima, cuyos resultados... Bueno, va a haber una segunda vuelta, pero son resultados... puede ser complicado por el hecho de las ideas políticas de algunos de sus candidatos, y a su vez por la... por los resultados del Brexit respecto al cual Trump se manifestó a favor. Toda esa situación crea una gran inestabilidad europea. Ahora, entonces, el pensamiento original de Trump fue un pensamiento de Estados Unidos primero y, por otro lado, una mezcla de acciones y de no hacer acciones. Es decir, que... pero fue un discurso bastante... digamos que atrajo a votantes norteamericanos. Pero, una persona que yo conocía decía, y yo creo que es bien expresivo, que el papel aguanta todo. Es decir, la planificación... uno puede planificar, pero lo que cuenta es la realidad. Ahora, él criticó la política anterior de los Estados Unidos y la criticó no sólo desde... por todo el período posterior a la... a la caída del muro de Berlín, ¿no? Es decir, no criticó la política de los Estados Unidos, no desde el año 2000. Criticó la política de los Estados Unidos desde... desde el año 1945, que como ustedes saben, trató de crear un orden internacional liberal, orden internacional apoyado en una serie de instituciones, tratados y organizaciones que forman parte de lo que hoy día es las bases de la comunidad internacional. Bueno, la actitud de Trump fue crítica de esa realidad. Y eso, digamos, hubo como... uno de los elementos importantes en el pensamiento de Trump fue tratar de acercarse a Moscú. La situación de las relaciones entre Rusia y los Estados Unidos se había ido deteriorando en los últimos años. Incluso hay varios comentaristas que se preguntan si no existió una nueva guerra fría. Por este gran deterioro de las relaciones y la actitud de... sobre todo en el último periodo del presidente Obama, en sus relaciones con Rusia. Pero lo cierto es que no se puede decir que existiera una nueva guerra fría, porque las características de la guerra fría existen hoy día en el sentido de que la guerra fría era consecuencia del conflicto entre dos ideologías, por un lado la ideología comunista y por otro lado la ideología propia de los países occidentales fundamentales, pero a su vez tenía una... es decir, era un enfrentamiento ideológico que tenía lugar en todo el mundo. Es decir, no había un teatro concreto específico. En cambio, la situación que existe hoy entre Rusia y Estados Unidos no tiene una razón ideológica, sino al contrario, es una lucha de poder. Rusia tiene la característica de, como ustedes saben, de que tiene un gobierno que representa al presidente Putin, que ha sido un... es una persona que ejerce el poder eficazmente. Como ustedes saben, él comenzó su carrera como un oficial de inteligencia, y después era un oficial de inteligencia destacado en lo que era Alemania Oriental. Él es originario de San Petersburgo. Cuando se produce la caída del muro de Berlín, él deja, toma licencia de la KGB, que era su... él pertenecía a la KGB, vuelve a San Petersburgo, y ahí tiene... él había estudiado en la Universidad de San Petersburgo, en la Facultad de Derecho, y uno de sus profesores fue candidato a la Intendencia de San Petersburgo, ya en la transformación de la URSS en la Federación BUSA, es decir, en el momento de la democracia, y él tiene... forma parte del Consejo Municipal, y ahí se encarga de las relaciones exteriores de las ciudades de San Petersburgo. Y se supone que estaba a cargo de todos los negocios que en ese momento de apertura de la Federación BUSA, había muchos negocios, y San Petersburgo era una ciudad muy importante, y es una ciudad muy importante, es decir, que él tuvo ahí un papel importante. Ya no era un oficial de inteligencia, ya estaba en la estructura política. Después hay cambios en San Petersburgo, vuelve a Moscú, trabaja un tiempo en el Kremlin, y después ingresa nuevamente como el director del organismo de inteligencia USO, que reemplazó a la KGB. Él llega a... es decir, es, digamos, primero, primer ministro y después presidente interino, cuando Yeltsin decide no presentarse a las elecciones, debido a una crisis de su personalidad, y además del sistema BUSO, y en forma inesperada él llega a la presidencia, en el año 2000, y después gana posteriormente una segunda elección. Eran... fueron años de grandes cambios, pero a su vez de fortalecimiento de la estructura de la Federación BUSA, sus relaciones con Estados Unidos fueron positivas en un principio, cuando tiene lugar el ataque del 11 de septiembre del 2001, es el primero en ofrecer ayuda a los Estados Unidos para combatir el terrorismo, y a lo largo de los años ha habido momentos en que distintos presidentes de Estados Unidos, tanto el presidente Bush, Clinton y el segundo Bush, trataron de reorganizar de nuevo o establecer una buena relación con la Federación Rusa. A su vez, Obama, cuando él gana las elecciones, Hillary Clinton es secretaria de Estado, hay lo que se llamó el famoso reset de las relaciones, también hubo un intento de volver a tener buenas relaciones con la Federación BUSA, pero por distintas circunstancias y sobre todo por la invasión, es decir, digamos, los acontecimientos ucranianos llevan a un enfrentamiento nuevamente entre Estados Unidos y la Federación BUSA. se adoptan tanto de la Unión Europea como de parte de Estados Unidos una serie de, en el año 2014, una serie de sanciones que, unidas a la difícil situación económica de la Federación BUSA, debido a la baja de los precios de la anarquía, que es la principal fuente de dinero para el Estado ruso, se crea una situación muy complicada para la Federación BUSA desde el punto de vista económico y un enfrentamiento concreto con los Estados Unidos. durante la campaña electoral y a través de una serie de acciones de gente próxima al que sería el presidente Trump, empieza a haber una serie de contactos entre una serie de personas vinculadas a Trump con la Federación BUSA, a través sobre todo del embajador de ellos en Washington, que posteriormente están saliendo a la luz porque se unen a una campaña que realizó Rusia de intervenir en las elecciones de Estados Unidos en favor del candidato Trump y en perjuicio de la candidata Clinton. Y esto se debió a que Hillary Clinton ya tenía una posición muy contraria a Putin, que él se había expresado incluso en una serie de acontecimientos que habían tenido lugar en las relaciones entre los dos países. Ahora, lo cierto es que ya estas investigaciones sobre la interferencia rusa en las elecciones norteamericanas comenzaron antes de la elección de Trump. Pero al mismo tiempo que tenía lugar la campaña, un grupo de personajes del entorno de Trump tuvieron contactos con Moscú y tuvieron contactos con el embajador norteamericano. Todo esto ha creado un proceso muy complicado porque en los organismos de inteligencia norteamericanos habían tomado conocimiento de estas relaciones y las conversaciones que existieron entre los funcionarios rusa con un grupo de personajes cercanos a Trump, digamos, existe esa información. Ahora no, y que esa información fue expresada tanto en una comisión de la Cámara de Representantes que está investigando la intromisión rusa en la campaña electoral, como también en el Senado que tiene una comisión respectiva. Esto ha tenido hasta ahora, ya en el gobierno de Trump, dos consecuencias. Es decir, ha tenido varias consecuencias. Pero una de las más importantes es que el asesor, digamos, presidencial para temas internacionales, que era un general Trump, tuvo que renunciar a su puesto por no haber informado al vicepresidente de Estados Unidos de sus contactos. Es decir, dejó en una situación desairada al vicepresidente de Estados Unidos y, bueno, como esas informaciones de contactos existían, tuvo que renunciar. Y esto ha tenido consecuencias en la política exterior, porque este general Flynn era, digamos, aparentemente el que había prestado en un gran acuerdo que podía existir entre los Estados Unidos y la Federación Rusa, que consistía que a cambio del levantamiento de las sanciones a la Federación Rusa, Rusia iba a adoptar una serie de medidas, es decir, iba a buscar una solución al tema ucraniano, iba a colaborar con Estados Unidos en buscar una negociación con Irán y sus pretensiones en el Medio Oriente y hay otra serie de elementos que tenían que ver con las relaciones y la actitud de la Federación Rusa en el mundo. Nunca se llegó a determinar cuál era el contenido, pero hay una idea de cuáles eran los elementos que este hombre, en fin, convertió con las autoridades rusas. Ahora, cuando trasciende toda esta serie de elementos en las relaciones, la situación del presidente Trump se empieza a complicar, incluso él acusa al ex presidente Obama de que él había ordenado la interceptación de las comunicaciones de la Trump Tower, donde estaba su organización partidaria, y es decir, una de las características de Trump, que es un hombre sumamente impulsivo, por lo que uno puede ver, es que él dobla la apuesta, es decir, ante una situación su actitud es de acción. Pero lo cierto es que, digamos, las posibilidades de un gran acuerdo con Rusia fueron desapareciendo, también hubo una nueva estructura de gente, es decir, un gobierno cuando llega, llega con determinada gente que trata de, digamos, de influenciar o motivar la conducta del gobierno. Y en este momento en Estados Unidos hay tres personajes muy importantes, uno es el secretario de Estado Tillerson, otro es el secretario de Defensa, que tiene grandes condiciones personales, y el otro es el asesor del Consejo Nacional de Seguridad, que es otro general de una gran importancia. Quiere decir que las ideas de Trump están siendo matizadas por tres figuras, que, digamos, dos provenientes del ámbito de los grandes negocios petroleros. A su vez, en estos momentos en Estados Unidos hay en juego tres grandes ideas detrás del gobierno de Trump. Uno es el Partido Republicano, que es el partido, bueno, que está en el gobierno. En estos momentos, como ustedes saben, el Partido Republicano controla dos cámaras del gobierno, es decir, las dos cámaras del legislativo, tanto la Cámara de Repertantes como la de Senadores. Es decir, uno hace ese grupo. Otro es el grupo de los ideólogos que, digamos, que ayudaron a Trump a ganar la presidencia. Y el principal es un señor que se llama Steve Bannon, que es el gran ideólogo, el que convenció a Trump de que existían esos seis millones de votos y que tuvo importancia en las elecciones. Y después está lo que ahora se llama la familia real. Y la familia real es la hija del presidente Trump y el marido de su hija, que tienen gran importancia en el pensamiento de Trump. Es decir, que uno puede pensar de una manera muy simple de que existen tres fuerzas y la característica de la hija es del cherno de Trump, precisamente, es que tiene una línea más conservadora, que buscan que Trump se consolide como presidente y que no tienen tan... encuentran la ideología de Bannon, que más que Trump le importa las promesas electorales. Es decir, lo que algunos diarios, es decir, revistas como el The Economist de esta semana, se llama el trumpismo. Es decir, a lo que le interesaría el trumpismo al cherno y a la familia real, por decirlo, para simplificar, para que se comprenda, le interesa que Trump triunfe como presidente. Ahora, lo siento que el panorama en los hechos no ha sido bueno para Trump. Es decir, se van a cumplir la semana que viene 100 días de gobierno de Trump y él, todas las iniciativas de Trump en su mayor parte han fracasado. Fracasó la reforma de lo que se llama la Obama-Kea, que es la reforma del sistema de salud. Fracasó por diversas razones. Una, porque es un problema muy serio. El Partido Republicano no lo había estudiado con el proyecto. Él se presentó en la Cámara de Representantes, tenía una serie de defectos. Y a su vez, tuvo dos tipos de cuestionamientos. Por un lado, porque la aplicación de las reformas republicanas a la Obama-Kea significaba que en un transcurso de unos años, 20 millones de personas iban a quedar sin cobertura médica. Y por otro lado, un grupo de la derecha del Partido Republicano consideró que no era, digamos, lo suficientemente, digamos, no cuestionaba lo suficiente las ideas de los de la Obama-Kea. Y entonces, el Partido Republicano tuvo que, en la Cámara de Representantes, no reunió los votos y no se pudo llevar adelante esta reforma, que a su vez tiene muchas consecuencias porque la idea de política fiscal de Trump consiste en que los ahorros del dinero que se gasta en esta asistencia a la Obama-Kea se van a destinar a otra serie de reformas que son impulsadas por el gobierno de Trump y por su gobierno. Ahora, por otra parte, otra de las iniciativas consistió en una prohibición del ingreso a Estados Unidos, primero de siete nacionales, de siete países de origen, bueno, de siete países musulmanes, que fue, digamos, objetada por un tribunal y después por una Cámara de Apelaciones y un nuevo proyecto, a su vez redactado por la gente de Bano, también sin guardar los requisitos legales necesarios, también un segundo proyecto fue, digamos, fue objetado por los tribunales en una apelación, así que también fracasó la idea de estas limitaciones a ingreso de musulmanes, a su vez la designación de un nuevo miembro de la Corte Suprema tuvo muchos inconvenientes, encontró la oposición del Partido Demócrata y sólo pudo ser aprobado, a pesar de ser un candidato reconocido como muy buen candidato, fue aprobado, pero con una reforma de las normas de mayoría del Senado para los dar a acuerdo. A su vez, entonces, ante este panorama se presenta la crisis del ataque químico en Siria. Es decir, un presidente que tiene problemas todavía en la forma como maneja el gobierno, en un momento en que el presidente llega a los 100 días del gobierno y está cuestionado, porque es indudable que él ganó las elecciones porque tuvo los votos de los estados y, bueno, en el colegio electoral los ganó. Pero lo cierto es que uno nota en Estados Unidos una posición muy contraria al gobierno, sobre todo en los grandes medios de prensa. Basta leer el New York Times o el Washington Post, hay un campeonato a quien cuestiona o busca más, digamos, problemas en la estructura de Trump y eso no es solo una función de la prensa escrita. Hay canales de televisión, NBC, por ejemplo, que hacen un estudio diario de todos los puntos débiles del gobierno que tiene mucho. Quiere decir que el panorama, digamos, de Trump es difícil en el sentido de la transmisión de ideas que pueden hacer la prensa escrita y oral. Ahora bien, a su vez, esta eventual relación con la Federación Rusa tiene una serie de cuestionamientos por evidencia de que pudiera haber habido no solo una acción de la Federación Rusa interna en los Estados Unidos, sino que esa acción interna pudiera haber estado acompañada por el entorno de Trump. Esto todavía no está determinado, pero es un tema muy complicado para un presidente. Ahora bien, ¿cuál es la situación de la política de Estados Unidos en el Medio Oriente? Ha sido representada por el presidente Trump. El presidente Obama fue de gran prudencia, es decir, después de haber perdido la guerra de... No, no perdido, de haber perdido 7.000 hombres en las guerras de Afganistán y en Irak. Haberse retirado de Irak en el año 2013 y creando una situación que es una de las consecuencias de la creación del Emirato Islámico. El Emirato Islámico aprovecha el retroceso o la salida norteamericana para precisamente terminar de organizarse y crear una situación de conflicto, para ocupar Mosul y la zona del oeste de Irak y el este de Siria. Como ustedes saben, la guerra en Siria es una guerra civil, es decir, es una guerra en la cual hay distintas facciones. Por un lado está el gobierno con el apoyo de Rusia, de Irán y del Jezbollah. Por otro lado está una serie de países, que sobre todo de países árabes del Golfo Pérsico, que colaboran con una serie de grupos rebeldes y al oeste de Estados Unidos tiene una presencia también en Siria. Porque lo que ha venido ocurriendo es que la idea de Obama, de que no había que inmiscuirse en los acontecimientos y sobre todo no inmiscuirse militarmente en los acontecimientos, lo que nos llevó, por ejemplo, a no actuar cuando en el año 2013 tiene lugar la primera utilización de armas químicas con gas sarín en una localidad cercana a la ciudad de Damasco que se llama Buta, donde murieron 1.500 personas y cantidad de heridos. Pero esa idea de no tener tropas en el terreno, no actuar debido a que no había una actitud en el Congreso de Estados Unidos en la población en favor de una presencia militar, los hechos han ido modificando esa situación. Y en estos momentos, cuando asume el poder Trump, encontramos que Estados Unidos ya tiene una presencia militar en el este de Siria, donde hay 400 soldados que colaboran con tropas kurdas y árabes para tomar la ciudad de Raqqa, que es la capital del Estado Islámico. Y después, en estos momentos, en Irak, la acción militar está dirigida a completar la toma de Mosul. Y ahí hay 4.000 soldados norteamericanos que están peleando con la... Es decir, que no tienen las posiciones de prioridad. Es decir, no están en el frente de combate, pero que manejan la artillería, manejan la acción de los aviones que actúan. Es decir, que hay una actividad militar de los Estados Unidos importante en el momento que Trump asume la presidencia. Por otro lado, ustedes saben que en el año 2015, la Federación Rusa intervino en Siria y eso provocó una situación de consolidación de Al-Assad, porque le permitió... Al-Assad controla solamente una tercera parte del territorio, que son las grandes ciudades del oeste de Siria y el resto del país no está controlado por el gobierno, está controlado por grupos rebeldes y gran parte de esos grupos son islamistas. Está Al-Qaeda, el Emirato Islámico y otros. Ahora, ¿qué ha hecho Estados Unidos? Estados Unidos actúa contra el Emirato Islámico y contra el grupo islamista, pero no contra el Assad. Cuando tiene lugar este ataque con armas químicas, a diferencia de lo que hizo Obama en el 2013, que no adoptó una decisión, Trump decide... Esto tuvo lugar el 4 de abril, el 6 de abril, es decir, 48 horas después, Trump y en el transcurso de la... Prácticamente cuando tenía lugar una reunión en Mar el Lago, que es el resort del cual el dueño, tenía lugar la visita del presidente chino, le anuncian que en este momento acaba de ordenar un ataque de 50 Tomahawk contra el aeropuerto, donde había, aparentemente había actuado la fuerza aérea siria para enviar armas químicas. Y entonces, es decir, esto produce... Primero, no es un cambio de política, es decir, Estados Unidos no ha decidido intervenir en Siria, y yo creo que no va a intervenir, porque intervenir significa entrar en una guerra civil, enfrentarse con Rusia, enfrentarse con Irán. Es decir, no hay... Uno no puede decir que en este momento existe una política de Estados Unidos con relación a Siria. Lo que ha habido es un ataque concreto en una circunstancia muy particular. Lo cierto es que, digamos, fue una acción muy razonable de Trump, porque, digamos, de esta manera él actuó en defensa de un principio del derecho internacional constitucionario, es decir, que no tiene que haber utilización de armas químicas, a su vez, Siria, a consecuencia de los acontecimientos del 2013, es parte de la Convención de Armas Químicas, entregó toneladas de armas químicas, pero no, aparentemente, no entregó todo, es decir, una serie de acontecimientos en este último año que indican la utilización de otras armas químicas, pero sobre la base de la utilización de cloro y otros elementos. En cambio, en este último caso, se trata de Ghaz-Sarí, lo que ocurrió es que el aeropuerto atacado por los norteamericanos, primero fue la primera acción concreta contra Siria, es decir, en este momento las fuerzas norteamericanas, ya sea sus soldados o las fuerzas aéreas de una coalición de 65 países que intervienen la lucha contra el Emirato Islámico, no atacan a las tropas sirias, en cambio, este ataque con Tomás fue destinado a... contra Siria, al Estado Siria. Ahora, todo esto tiene lugar en un momento en que el secretario de Estado Tillerson estaba... esto tuvo lugar el 6 de abril y el secretario Tillerson estaba, digamos, viajando a Moscú, viajó para tener una serie de conversaciones con su contraparte rusa y se dudaba si iba a entrevistarse con el presidente Putin, lo cierto es que se entrevistó y fue una... digamos, por lo que ha trascendido, que no es mucho, pero ahí... hubo después una conferencia de prensa en la cual Tillerson dijo que no podía existir entre Rusia y Estados Unidos una desinteligencia tan importante como la que explicaba... como la que se explicaba en los hechos. Lo cierto es que mucho tiene que ver con la situación de Siria donde la Federación Rusa trata de mantener al Assad o de mantener o buscar una solución diplomática que le permita que la acción de Putin que consistió en una intervención militar reconocida por el gobierno sirio y agradecida por el gobierno sirio le ha permitido una presencia militar de nuevamente en el Medio Oriente y ser un factor de poder. Ahora, lo cierto entonces es que las ideas de Trump que expresó durante su campaña electoral están siendo superadas por la realidad. están siendo superadas porque es razonable que sean superadas. Estados Unidos es una gran potencia. Ustedes tienen que pensar que el gasto de las fuerzas armadas de los Estados Unidos es superior a los de los siete países que le siguen en orden. es decir, Estados Unidos tiene una estructura militar es la gran superpotencia y bueno, la Federación Rusa no tiene una situación comparable pero Estados Unidos ha cumplido cumple una función de mantener el orden internacional con todos los efectos que tiene pero es lo que tenemos. Entonces la idea de que Estados Unidos se puede aislar del mundo y bueno, y ocuparse de los problemas en las fronteras y de condicionar el comercio internacional a las conveniencias de Estados Unidos en la práctica no funciona. No funciona porque es una gran potencia porque otros países le disputan la sea comercialmente o militarmente y porque tiene una serie de alianzas que son por ejemplo con respecto a Europa, a la OTAN pero por ejemplo en el Asia las alianzas de Estados Unidos son bilaterales Estados Unidos tiene alianzas por ejemplo con Corea del Sur individualmente con Japón y son una serie de países que cuando están amenazados necesitan el apoyo de Estados Unidos Estados Unidos tiene sus fuerzas históricamente desplegadas y forma parte del orden internacional que existe y Estados Unidos sostiene este orden internacional y no se puede cambiar con ideas como la que en su momento tendría tendría a Flynn de general Flynn de decir bueno, vamos a hacer un arreglo cuando las realidades son complicadas y los Estados Unidos es una palabra ha tenido que actuar en contra de las mismas manifestaciones de Trump que siempre que había criticado en su momento a Obama ha tenido que actuar porque se produjo un acontecimiento que era necesario que actuara y que además a través de convenía actuar porque la acción recibió una una conformidad de los dos partidos de los grandes partidos de los Estados Unidos y de la prensa en general y ahora por por lo que está ocurriendo en Corea del Norte y ha tenido que también este y ante los desarrollos porque coincidía con el 105 aniversario del nacimiento del creador del estado de Corea del Norte Kim Sung entonces digamos se presentó una situación que es muy complicada que que nos lleva a tener que buscar como se explicaba una relación distinta con China de lo que teóricamente él había previsto en su campaña electoral en su campaña electoral Gracias.